Todos los detalles de la separación de la agrupación, el dúo Los Tequeteque, Crazy Design. Bienvenido. Hola, hola, hola. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, Sábado Extraordinario es la tribuna abierta para todo aquel que quiera aclarar y decir sus verdades. Gracias por el espacio, gracias a Dios y gracias al público dominicano que está en sintonía también. En el año, hace ya tres años más o menos, el mundo vio conocer a Carlito Suay, Crazy Design, con el corte que los dio a conocer llamado El Tequeteque. La agrupación ha sido llamada con el mismo nombre. Y hace unos días tuvimos que dar la información. Fuiste el primero en tu programa de radio. Eso es así, en Mortal 104.9, dar la información de esta separación triste noticia. La pregunta obligatoria de mi parte, Anabel, es, mucha gente, Crazy, entiende que tú, que ustedes, las cosas andaban muy bien. ¿En qué momento comienza a descender la relación entre ustedes? Desde el momento que Carlito hacía lo que otra persona le decía. ¿Qué hacer? O sea, tu manager. Si es posible, Crazy, vamos a quitarle un lente, claro, para que la gente pueda verte más de cerca. Este espacio hay que aprovecharlo para aclarar muchísimas cosas. Yo entiendo que si Carlito y yo éramos los cabecillas del grupo, los Tequeteques, yo pienso que entre él y yo era que teníamos que tomar las decisiones cuando no pasaba así. O el manager, en su defecto. La manager de él. Ah, no, espérate, 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 vamos por partes. Yo recuerdo que ustedes tenían una manager, de hecho, ustedes fueron a mi programa de radio, anunciaron su canción nueva, que estaban muy contentos con la canción. Esa es Flavia, Flavia. No, Flavia trabajaba con nosotros, no como manager, ella no. Ok, ustedes no tenían manager entonces. En ese entonces no. Ok, entonces ustedes las decisiones las tomaban en conjunto. En conjunto, claro. Ok, ¿qué pasó ahí? Cuando comenzaron a tener los problemas entre Carlito y yo, fue porque Carlito era un tipo de persona que ahora mismo decíamos entre todos nosotros, mañana es rojo, vamos a eso, si eso es rojo. Cuando Carlito llegaba a su casa, donde su esposa, que nunca le falté respeto, siempre le dije. O quien se casó hace poco tiempo, hace muy poco tiempo. Al otro día en la reunión, Carlito decía, no, vamos a hacer las cosas así. Y él me decía, no, porque Katy me dijo, mi, que esto y esto, o sea, siempre, siempre. Casi su esposa. Sí, sí, claro. Pero yo decía, Manny, pero ayer hablamos que era rojo. Era rojo, ok. Hoy no puede ser verde. Y por eso muchísimas cosas estuvimos comenzando ya a tener conflictos. Me mortifica eso, porque los temas, ¿ustedes lo escribían en conjunto o cada uno escribía sus temas? ¿Cómo era eso? En realidad yo llegaba al estudio. Yo siempre he tenido esa chispa. Esa chispa, esa virtud, esa creatividad de llegar a los estudios, conocer productores, hacer la creación casi completa del tema, el coro. O sea, tú escribías los temas, lo que tú me estás diciendo. Exacto. Tú hacías ambos versos. El verso tuyo, él hacía su verso. Él hacía su verso. Ok. Pero la idea, la idea de los temas son... Un 80% de los temas siempre he sido yo. Que él lo sabe. Muchísima gente como los productores, como Patio, como DJ Plano, como muchísimos productores de aquí que han trabajado con nosotros lo saben. ¿Tú tienes eso registrado? ¿Cómo? Los temas. O no sé cómo lo hacen en la música. Claro, claro. ¿Tú lo tienes registrado? Como los tequeteques. O como los tequeteques. Sí. Pero por ejemplo, no sé cómo se hace en lo urbano. Por eso te digo, porque como se dividen los versos. Pero si tú escribes una canción... 50-50 y la parte del productor. Esa parte registrada, la que tú escribiste. Sí, claro. Eso me toca a mí por correspondencia, porque yo soy... Royalty. Crazy D-San de la agrupación Los Tequeteques. Una cosa. ¿Se puede decir entonces que la división de Los Tequeteques viene luego de la unión o el matrimonio de Carlitos Way? Carlitos cambió mucho. ¿Qué cambió de Carlitos? Porque ustedes son amigos de Pueblo Nuevo Santiago de toda una vida. Sí, claro. Más que cantantes. Bailaríes. Ustedes eran amigos, compartían penas y compartían alegrías. Y para cualquier persona que tenga una amistad debe ser doloroso, no solo el tema económico, sino que a través de su trabajo lo que aman, perder una relación de tanto tiempo. Mira, yo dije en Alofoque, Alofoque Radio, que yo tenía que hablar con Carlitos, pero era mucha cosa. O sea, por ejemplo, lo que es la amistad, yo quería que por lo menos se quedara, porque me choca al saber que por palabras de impulsividad, donde eso era lo que me lucía a mí, porque yo era siempre el impulsivo, el que por cualquier cosa explotaba. Tu mejor amigo, tu hermano. O sea, escuchar que Carlitos me ofendiera de una manera como lo hizo, que todo el mundo escuchó la nota de voz, donde él me dice, no, si tú quieres rompemos de día ahora. O sea, le envío la nota de voz. Discúlpame, no sabía de la nota de voz. ¿Qué te dijo Carlitos? Bueno, si yo digo eso... No, sin obscenidades. Pero, ¿qué fue lo que te quiso decir? No, él dijo en una entrevista que él no sabía, que él lo abandonaron, que él lo traicionaron, que no sabía de la separación por la espalda. Y él sí sabía, porque la conversación está con la nota de voz, con su voz, él diciendo, si tú quieres rompemos desde hoy, o sea, y esto tiene una fecha de vencimiento, también él lo dice. Esto tiene una fecha de vencimiento, si tú quieres rompemos desde hoy. Entonces, él aclara que yo lo traicioné, que él no sabía nada. Mira, a mí me da mucha pena, porque en este caso, yo sí vi una entrevista tuya donde decías que él era tu hermano, que de hecho, ustedes pasaron hambre juntos, que durmieron juntos en una cama cuando vinieron aquí a la capital, tratando de buscar una pegada. En este momento, cuando ya cada uno se encuentra, pues, en las alturas, el asunto de la fama que siempre llega a la cabeza, se ven en una disputa y están en una separación. Katy, la esposa de Carlitos, vio una declaración donde anda por ahí un video de YouTube y hablaba del aspecto personal, donde decía que te dio dinero, decía, bueno, muchísimas cosas con relación a que tú buscabas ventaja, hablaba de una discoteca, o sea, todo lo que ella dijo, ¿cuál es tu parecer con relación a eso? Yo pienso que una persona como es ella, todo el respeto, que hay una dama, yo pienso que ella hizo algo que ni a Carlitos le salía hacerlo, que era tocar la parte personal donde yo nunca lo hice. ¿Pero por qué hacerlo ella? Es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, yo creo que ella debió esa parte de manejarla. ¿Tú le debes dinero a ella? No, yo no le debo dinero. Oye, y si fuera... Ok, no pregunta. Es bueno que tú lo aclares. Y si fuese así, y si fuese así, yo no creo que una persona debe de sacar los trapitos así al aire, decirle toda la cosa íntima, cosas de nosotros entre familias, porque nosotros somos una familia. Carlitos es mi hermano, puede pasar todos los años del mundo, Carlitos lo considera como mi hermano, que compartimos muchísimas cosas buenas, compartimos muchísimas cosas malas. Carlitos nunca se le dará de mi mente. Crazy. La gente lo tiene que saber. Los dedos de las manos no son iguales y mucha gente entendía que en la agrupación tú poseías un gran talento, quizás de mayor dimensión. Pero también mucha gente puede entender que por tu personalidad o tu forma de ser, eres altanero, arrogante, pudiera interpretarse. ¿Por qué mucha gente ve a Carlitos como el muchacho bueno y quizás a ti te ve como el malo cuando lo que pasó es eso que tú estás planteando? Yo te voy a decir algo. Caín y Abel. La humildad no se fingen. ¡Wiii! Oíste. ¡Wiii! Espérense. Señor, yo creo que tenía un frío. Tú no puedes hacerle creer a la gente que tú eres humilde con donde por dentro tu corazón, tu alma, tú no lo eres. El tiempo, el tiempo hablará por sí solo. Y yo voy a demostrar con mi personalidad, como José Rafael, voy a demostrar como Crazy Design, en realidad quién soy yo. Me sorprendió, yo escuché la nota de voz cuando Carlitos decía, si tú quieres que se debarate hoy mismo el grupo. Ustedes, tú tenías, yo nunca lo ofendí, yo nunca lo ofendí, yo simplemente le dije la verdad. Carlitos, tú nunca debiste darle esta flota, me acuerdo yo que era este mismo teléfono, a Katy Ortiz, Katy Ortiz. Ella manejaba su celular. No puede ser nuestro manager. Su esposa. Tu esposa no puede tener el control de los tequeteques. ¿Qué pasó con la flota? Ella la tenía. La flota duró un mes y quince días apagada. ¿Por qué? Porque Katy la tenía la flota. Es cierto que ella, la esposa de Carlitos, también en el tema monetario, tenía influencias. Mentira, mentira. Ella no invirtió en ustedes. Mentira, no hay pruebas, no hay nada, nunca pasó. Ustedes dejaron perder unas fiestas por pesos, o sea, por influencias. Por la flota. Te digo algo, Katy dijo, muchísima gente aquí lo sabe, que ahora que ella va a invertir dinero en Carlitos, porque yo no estoy. Ah, bueno, fue un asunto personal y eso es indiscutible. Sí, pero se rumora que ella invertía en el proyecto de los tequeteques y eso no es cierto. ¿Qué pasó con las discotecas? ¿La discoteca era una o dos? Eso es mío. Eso es tuyo. Él no tenía nada que ver. Nada. ¿Y qué es cierto? Que él tuvo que sacar un dinero porque tú tuviste un problema. Carlitos nunca puso un dinero ahí, incluso. Ajá. Cuando salga a la luz pública, mañana él va a ir por una entrevista de Hochi. Yo tengo quien en realidad es mi socio, más que socio, es mi amigo, porque por él fue que yo puse ese negocio en Santiago. Se llama Héctor, le dicen el gomerito. Ok, o sea, que él nunca puso dinero. Nunca. Él quería decirle al gomerito que él quería poner dinero en el negocio. ¿Qué hay de cierto de que en las fiestas, y ahí tú me puedes decir, si estoy en lo errado, de que en las fiestas tú te adelantabas y buscabas antes de ustedes tocar? ¿Cómo así? ¿Buscabas dinero? Sí. ¿Eso son los rumores? Eso depende con quién, porque por ejemplo con Brea, que ya tenemos una amistad con Brea, él podía hacerlo. Le decía, Brea, mira, da la fiestecita. Porque nos manejábamos. Damos un adelanto. Sí, damos un adelanto. Y Carlitos también lo hacía, dependiendo con qué tipo de persona sea. Nosotros con la confianza lo hacíamos. Claro, claro. Nosotros utilizamos mucho. Carlitos, mira, la fiesta de que vamos a cantar en San Cristóbal, yo le dije a fulano, que es amigo de nosotros, que me adelante eso. O sea, la otra parte te la da a ti. Porque nosotros no teníamos un buen manejo, entonces ahora... Mercenario Records, ¿no te pagó con ustedes? Mercenario Records, lo firmó a ustedes en algún momento. Sí, claro. Pero él pagó, él pagó supuestamente, que es lo que tenemos entendido, un millón de pesos para poder quedar libre y hacer, bueno, hacer su artista como solista. En este caso, tú que también tenías el contrato, ¿tú pagaste un millón de pesos? Claro que sí. Tú pagaste un millón. Yo estoy libre porque Mercenario no me ha reclamado a mí nada, yo estoy trabajando. Mi manager es Víctor Ralfonso Rodríguez, Víctor Gorra. Víctor Gorra. Entonces, como una persona, como una persona, tiene una compañía, va a dejar que otro artista se vaya y diga así por así. ¿Por qué no sacarle dinero y provecho a hacer una despedida de los tequeteques? Por ejemplo, la última fiesta en San Cristóbal, en Baní, y a nivel económico cerramos el tema de negocios, quedamos como panas. ¿Qué se manejó ahí? ¿Fue así tan cruda esta separación? Yo no quiero dinero sucio. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que un dinero sucio? Espérate. Un dinero sucio, ¿qué es? Porque dinero sucio puede ser narcotráfico. Sí, claro. Dinero sucio puede ser prostitución. Claro. Dinero sucio puede ser que tú dices, bueno, yo no quiero compartir con esa persona porque no me siento bien haciendo ese trabajo. O por ejemplo, si yo no me sintiera bien aquí en San Otro Ordinario, yo tuviera que estar en mi casa viendo otra cosa. Cuando yo digo dinero sucio, una persona no puede ser hipócrita. Yo no soy hipócrita. A mí se me faltó el respeto de una manera increíble. Mi nombre me lo querían hundir. ¿Entiendes? ¿Diciendo qué? Diciendo que tú debías dinero. Diciendo muchísimas cosas acá. Cosa que yo nunca hiciera, como se lo dije, yo nunca tuviera la cachaza de estar en una cámara, decir, Carlitos, mira, tú a mí me debes esto. No puedo, no tengo corazón. Yo no soy así. Yo no soy hipócrita. De manera sincera y sin sensacionalismo, fuera de la música, como pana, como amigo, a José Rafael, de todo esto, ¿qué es lo que más le duele? A mí, Carlos Napoleón Santana. Ese muchacho que siempre me apoyaba a mí en todo lo que yo hacía. Ese Carlitos. Díselo, díselo. Mira en la cámara y díselo. ¿Te recuerdas cuando yo pintaba por los cheques, tú mismo te encargabas de distribuirlo? Que tú me decías, Manín, tú vas a llegar lejos porque tú eres inquieto. Yo te voy a apoyar siempre. Y así lo hicimos porque te voy a agradecer tantas cosas como tú no te lo puedes imaginar. De que tú compartiste muchas cosas. Me apoyaste. Cuando te dije lo que dije, la realidad que yo quería cantar, tú me acompañaste haciéndome la doble voz. Ya después, con el tiempo, fuimos una agrupación. Pero me apoyaste hasta donde estuvimos. Llegamos lejos, juntos. Y de verdad, yo te voy a recordar siempre. La gente lo sabe que son un tipo de personas que no soy muy expresivo, pero cuando digo las cosas, las digo de corazón. Te he hecho toda la bendición del mundo. Y espero que Dios te abra los caminos, que llegue grandes también. Si yo estoy en la cima, yo quiero que tú también lo estés. Te quiero mucho y que Dios bendiga a tu familia. Amén, qué lindo. Crazy, wow. Todo el estudio está consternado. Crazy, sabemos que ya ahora están solos. Cada uno tiene su proyecto. Van a iniciar. Tú tienes algo por ahí que todavía estás tratando de hacer, que no ha culminado. Tenemos aquí un minuto de eso. Tengo entendido que producción nos dijo. Pedimos al productor Luis Gómez que se encargó de la producción y dirección de este video. Tú lo escribiste esto, ¿verdad? Esa canción, ¿qué tiempo tiene de...? Me interesa mucho. ¿Qué tiempo tiene esta canción de escrita de manera sincera? ¿Y qué tiempo tiene esta canción de haber salido del estudio de grabación? Mira, esa canción la escribió Cristian Daniel. Yo hice un cover, hice una balada. ¿Es al cero? No, Cristian Daniel es de, yo creo que de Honduras. Ah, ok. Un artista muy, muy reconocido ya en Sudamérica. Y sus canciones son bellísimas. Entonces esa canción me llamó mucho la atención. La hice reggaetón. Nico fue el que mezcló las voces. Excelente. Bubas King que de San Pedro fue el que hizo la instrumental. Ok. Y fue un trabajo bien bonito, bien hermoso. Compartimos muchísimas cosas en Monte Cristo con Luis Gómez. O sea, la pasamos súper bien. Hicimos el video en armonía. Ok. ¿Cuándo lo hiciste el video? El video lo rodé hace aproximadamente tres días. ¿Tú no tenías canciones en solitario? No, todavía no. O sea, que... Carlitos sí. Carlitos sí, Carlitos incluso... O sea, que tenía todo armado ya. Carlitos el día 2 de enero salió en un video con el Chuape. ¿Qué? Sí. Pero no se había anunciado. Señores, perdón. Pero ellos vinieron aquí. Perdón. No, espérate, espérate, espérate. Ellos vinieron que hace tres semanas a brea. A estrenarlo de luego. ¿Cómo se llama? Yo estoy inquieto. Yo estoy inquieto. Y disculpa. ¿Cómo se llama? O sea, ustedes... Ustedes subieron una foto el 31 de diciembre. Óyeme a mí. Ese día fue muy especial para mí porque él... Para escuchar la palabra perdón de la boca de Carlitos... Él te pidió perdón. Es muy difícil. Carlitos ese día, el sábado, que me pidió perdón por todas las ofensas que me hizo el día 27 de febrero. De enero. De enero. De diciembre. De diciembre. Y el día 31 a los tres días después... ¿Te pidió perdón? Me pidió perdón por todas las ofensas que todo el mundo escuchó. O sea, esas son las que la gente escuchó de la nota de voz. Eso. Donde él dice, si tú quieres nos separamos de Dios. Eso fue el 27. Y te pidió perdón. Sí, el 31. En la casa de Ralph, que es mercenario. Y ven acá. Que le agradezco muchísimo a Ralph. Y si él te llama después de la entrevista. Vamos a suponer que sí, que ellos están viendo el programa. Que él te llama. Y te piden los dos disculpas. Katy te dice, mira, discúlpame. No debí sacar asuntos personales. No debí decir que... Porque también salió que tú debías decir que un dinero en una tienda, por favor. Que todo ese tipo de cosas. No debí decirla. Y él te pide también perdón. O disculpas. Tú lo aceptarías y volverían a unirse los tequeteques. Y una persona que esté interesada, por ejemplo, un sello discográfico fuerte. Los uniría. ¿Lo harías? Yo te digo una cosa. Mi familia sabe que hay un refrán de mí, que yo lo tengo entre la familia y nosotros. Yo mejor prefiero que tú me des una galleta. Con tu mano física. Así mismo. No ofendas con palabras. Las palabras siempre se quedan. Yo lo perdono. Lo que te digo, yo lo perdono. Le pido disculpas bien chévere. Pero no unión. Tenemos el material, con el permiso del productor Luis Gómez. Tenemos un minuto del material. Un minuto. Para que el público de Extraordinario disfrute de manera exclusiva. Gracias. Gracias a ti, amor. Como estas declaraciones de crisis. Te deseo mucho éxito. Gracias. De verdad. Vamos a trabajar. Te deseo mucho éxito. Y para el bien de la música, que les vaya bien a ambos. Saludito a Sandra, a Víctor. Claro. El equipo de trabajo, a Tony Productions también. A tu novia que está aquí, que usted está muy bien. Mi novia no, mi futura esposa. Sandra Verrocán. De igual forma, las puertas abiertas para Carlitos, para cualquier aclaración. Vamos a ver entonces el video. Vamos a ver que mi mamá nos autorizó Luis. Y todo tu equipo de trabajo. Luis, gracias mi hermano.